De vuelta en el zulo, porque esto ya lo acabé y hoy toca construir lo que es el escalón y acabar un poco también esta estructura que es la de la cama, que hay que acabar cosas de dentro, que he añadido a posteriori. Y para todo tengo estos listones que compré hace unos días y realmente me ha costado muy barato porque es madera muy chunga, pero no pasa nada porque todo esto no se ve, es solo a nivel esqueleto. Para llevar un poco la cuenta de lo que llevo gastado, me he gastado en total unos 180 euros más o menos, 200 euros, porque he comprado todos los listones que han sido para la cama, los he comprado otra vez, que han sido 12 listones. Dos paquetes de 6 esta vez y antes lo mismo. Me sobrará madera, pero bueno, por si acaso. Y así es como me organizo y preparo todo el tema de las maderas. Aquí tengo realmente todos los módulos desmontados. Lo tengo organizado por materiales, es decir, las planchas que irán y luego aquí el tema de la estructura, cómo construirla. Y el material para el escalón o el lateral ese está todo aquí. Todos los listones los tengo aquí organizados y así sé cuántos y de cada medida. Así puedo saber que de esa medida necesito 12, 11, 10. Y esto sobre todo también me sirve mucho para a la hora de cortar saber cuántos tengo que cortar y de qué medida. Porque si tengo que cortar en base a los planos, pues hombre, me puedo volver un poco loco, la verdad. Entonces eso me agiliza muchísimo. Aquí tengo los planos de la estructura de la cama. Está realmente todo pensado pa' tontos. Contra más tonto a suma que soy, más me lo curro para luego entenderlo más fácil. Y antes acabo. Y aquí tenemos a la persona que se encarga de toda la parte burocrática. Papeles, licencias y estas mierdas. Qué feliz, qué cara de felicidad. No, no, me quiero soltar el pelo. Increíble, qué felicidad. Toma dos, que antes salía fea. Totalmente. Esta es la chica que se va a encargar de la parte burocrática y todo tema de papeles, de la sociedad, de todos los trámites, de todo lo que es un coñazo para mí. Bueno, se encarga ella. Y de toda la parte que es construir y estas mierdas que a ella no le gusta, me encargo yo. El módulo más o menos ya está acabado. Le faltan algunos detalles y algunas piezas que las tengo que ir a comprar. Pero ya se puede hacer la primera prueba de cómo sería dormir en este zulo. A ver, la estructura se mueve porque le faltan los contrachapados. Pero vamos a hacer la primera prueba, que ahora sí que me hacía antes más. Aunque voy un poco cagado. Ojo, ojo. He probado camas más cómodas. Tampoco está tan mal, ¿eh? Así. Yo creo que si hago algunos buenos descuentos, yo creo que hasta la podría alquilar así, mira. En filtros, solo faquires. Mira, solo para faquires. Ojo, primera vez en el zulo. No se ve nada mal, ¿eh? Normalmente me lo dejo todo listo, lo corto todo y entonces luego lo monto. Pero con la experiencia he aprendido que es mejor ir cortando y trabajar un poco más extra que hacerlo todo de una, todo súper eficiente. Porque soy especialista en que si la cago en algo, la cago muchas veces. Entonces, por lo menos son, para mí son como cortafuegos para mis cagadas. Porque ya la he cagado varias veces. Y si hubiera cortado todo de una, tendría que estar comprando maderas otra vez. Y mira que he dicho que me iban a sobrar, ¿eh? Pues lo mismo no, lo mismo no. Y ojo que aquí soy súper técnico y me lo dejo todo listo para saber cuánto material necesito, etc. Pero mira para luego, a la hora de comprar, los cálculos que me hago para ver cada listón de tal tamaño, cuántos de estos listones que tengo que cortar, cuántos me caben de un mismo listón. Todo lo técnico que soy por aquí, lo pierdo por aquí. Y ahora para saber cuánto llevo cortando, me lo voy marcando así. Sí, ojo, ¿eh? Es un mix entre full technical y full chapuzas. Y por no mencionar, la calidad de cortes, ¿eh? Que aquí esto un carpintero pro lo ve y le da un infarto. Suerte que esto es lo estructural y no se da en los acabados. Porque si no, vamos, una mierda. Estoy montando el módulo del escalón. Y ¿sabes lo que he dicho el cortafuegos? Pues mira. 7,70, ¿no? Clarísimo. 7,70. Pues por alguna razón, yo he marcado 7,20. Y aquí lo tienes. ¿7,20? Está bien cortado, pero está mal la medida. ¿De dónde he sacado yo 7,20? No lo entiendo. Porque nada va con 7,20. Y tengo que ser franco. Mi fuerte no es construir muebles. Mi fuerte es más la parte digital. Lo que pasa que quiero hacerlo, quiero demostrar que hasta un paleto, como yo, en tema bricolaje, puede hacerlo. Pero sinceramente, y siendo honesto, esto lo subcontrataría y me quedaría tan a gusto. O sea, que es cuando para mí el dinero merece la pena gastarlo. Pero bueno. Y por si no lo he mencionado en otro vídeo, la gracia de hacer estructura así, tipo esqueleto, es que ahorras muchísimo. Porque no tienes que usar tableros de madera de contrachapado que son carísimos. Tableros de calidad. Y no sé, así es como hemos hecho siempre los skateparks. Y aguanta un huevo, porque luego esto lo forras. Esto, per se, ya es resistente. Pero si además luego lo forras, esto es súper resistente. Hacer un módulo así, con unos tableros de este grosor, prepara el bolsillo. Y yo llevo gastado de momento solo 200 euros y ya tengo toda la estructura lista. O sea, esto me falta acabarlo, obviamente. Y yo lo dejaré todo listo para entonces llamar a un carpintero pro, alguien que domine maderas, saque las medidas y lo recubra todo con DM de alta calidad. Aquí falta hacerle el hueco. Y esto es para poner el contrachapado ahí, ahí y todo esto. Todos estos huecos que queden forrados y cuando tú saques el módulo que quede guay por dentro también. En plan que, esta madera chunguísima no la vas a ver en ningún momento. Lo que sí, he diseñado esa parte así, de esa forma, porque si en algún futuro hay que hacer alguna modificación de algo, yo qué sé, no tengo ni idea, pero puedes sacar los módulos, sacas el contrachapado y puedes acceder a toda la estructura por dentro. Porque si yo qué sé, no tengo ni idea, precisamente porque no tengo ni idea qué puede pasar, hago que sea accesible. Y tengo que decir que antiguamente yo hacía estructuras así para montar en bici, con el skate, con los colegas y la sensación era como, cuando esté acabado, cómo se sentirá. Y ahora las sensaciones diferentes, como, cuando esté acabado, cuánto dinero ganaré. Un placer diferente.